Hola Tomatitos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Vamos al grano de este video por lo que están viendo en el título de este video valga la redundancia. Es un tema que la verdad no sé si ya se ha hablado demasiado o si no se ha hablado mucho, pero que tiene mucha relevancia si queremos ver más temporadas de la serie y seguramente van a tener relevancia si sacan una cuarta y una quinta temporada. Estamos hablando de los Miraculous del Zodiaco Chino, estos Miraculous que ya tiene más o menos un año que se nos presentaron en una conferencia de TFOU y que en el capítulo 10 a Potis el maestro Fu, al mostrarnos las cajas de los Miraculous vimos que habían más, no solo los originales. Por lo tanto puede que jueguen un papel muy importante en el desarrollo futuro de la serie. Pero aquí la pregunta va a ser, ¿quiénes son los portadores de estos Miraculous? ¿Quiénes van a ser? En este video lo vamos a comentar, así que empezamos. Cabe recordar antes de empezar este video que lo que voy a decir no está 100% confirmado, así que vamos a empezar. Son 12 signos del Zodiaco Chino, los cuales son los siguientes. La rata, el buey, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y finalmente el cerdo. ¿Quiénes podrían ser estos portadores en el futuro? Vamos a retomar el opening de la segunda temporada de Miraculous Ladybug ya que ahí puede haber varias opciones. Comenzando por Rose, ella podemos ver que tiene una clara similitud y una clara referencia por las orejitas y por la nariz de cerdo que le pusieron. Y si nos fijamos en las características de este signo zodiacal, lo que nos dicen de ellos es, los cerdos son considerados los más generosos y honestos de todos los animales del horóscopo chino. Demasiado crédulo. Puede ser embaucado con facilidad. No soporta la mentira, las injusticias y la mala fe. Amigo de sus amigos, es comprensivo y tolerante. Si nos fijamos de alguna manera u otra, podemos notar que estas características cumplen al pie de la letra con la personalidad de Rose. Ella es honesta, es generosa y además es muy, muy crédula. Y eso lo hemos visto sobre todo en el capítulo de Gigantitán en esta segunda temporada. No soporta la mentira, las injusticias y la mala fe. Esto también lo hemos visto sobre todo cuando tiene algún roce con Chloe. Entonces considero que ella podría ser la más apta de los portadores para este Miraculous. Y justamente hay una gran referencia por lo que yo alcanzo a ver en el segundo opening de la temporada. Pasando a la segunda referencia muy clara está la rata. Es decir, Milen, si vemos sus orejitas y las comparamos con la imagen que nos presentaron de estos Kwamis del Zodíaco Chino, se ve claramente que ella podría ser la portadora del Miraculous de la rata. Y las características de la rata en el horóscopo chino es que es muy astuta e inteligente. De naturaleza escurridiza, con gran raciocinio e intuición, debe sacar partido de cualquier situación, con cualidades de líder, pionero y conquistador. Es carismática y apasionada y se lleva la palma en el arte del disimulo. Ahora, si recordamos el capítulo de Gigantitán, cuando Yuleka está teniendo problemas con este señalamiento que están viendo justo ahora en la imagen, Milen fue a ayudarle y gracias a su astucia, pudo sacar partido de esta situación. Y como nos describen, según el horóscopo chino, la rata es de naturaleza escurridiza, con gran raciocinio, y sabe sacar partido de cualquier situación, como este fue el caso. Por lo tanto, creo yo que si cumple con esta característica, y en el opening nos podrían dar o nos dieron una clara muestra o una gran referencia de que ella podría ser una digna portadora de este Miraculous. No sé qué es lo que tú opines, déjalo en los comentarios. Siguiendo con las referencias que nos dejó el opening de la segunda temporada, ahora podemos ver a Alyx, que aparentemente tiene una referencia a la liebre o a un conejo, que de hecho sí es un animal del zodiaco chino, pero que en los kwamis que nos presentaron en TFOU, no aparece. De hecho aquí vemos 11 y realmente son 12, así que este sería el kwami que falta. Pero aquí en este opening podemos ver que Alyx podría ser una portadora muy digna. De hecho vamos a ver las características. La liebre es algo perezosa, actúa con prudencia, es introvertida y reservada con sus cosas. Busca la comodidad y vivir rodeada de lujo, pero su falta de compromiso hace que deje pasar las oportunidades y no se arriesgue. No sirve para poner las manos al fuego, las dificultades no son su fuerte y menos dirigir a un equipo. Es demasiado sensible para desarrollarse en ambientes competitivos y agresivos, pero tiene cualidades innatas para la disciplina, está llena de gracia y por lo general es cultivada y educada y tiene un gran sentido de la justicia. Quiero hacer énfasis en esto de gran sentido de la justicia, porque usualmente cuando Chloe hace algo realmente malo, la primera que siempre está al tiro con ella es Alyx justamente, y esto también lo pudimos ver en el capítulo de Zombie Sue, en donde Alyx le está reprochando algo a Chloe, gracias a que ella fue la causante de esta kuma y ahora la tienen que salvar. Entonces podría ser que por ahí vaya esta característica, además de que es reservada con sus cosas, y esto lo pudimos ver sobre todo en el capítulo de Quiebra Tiempo con el reloj que le regaló su padre, de hecho esa fue la causa de su akumatización. Ahora, esto quizá no tiene mucho que ver, pero busca la comodidad y vivir rodeada de lujo es una característica de la liebre. Y no sé ustedes, pero a mí particularmente Alyx demuestra esto de manera inconsciente, algo así como el personaje de Shikamaru en Naruto. Sobre todo esto lo pudimos ver en el capítulo de Gigantitán, también cuando se mostró súper despreocupada por lo que estaba pasando con Adrien y todo esto, y que al final llegó a aventar los pétalos de las rosas. Entonces pues díganme si esto no es como buscar la comodidad, es decir, no interactuar y no meterse tanto en problemas. Entonces creo firmemente que cumple con los requisitos para ser la portadora de este Miraculous con base en estas características, pero como dije, ustedes tienen la opinión más importante. Siguiendo con los Miraculous que también podemos ver en esta imagen, está uno muy interesante y es el de la serpiente, este Kwami verde que se ve muy muy bien. ¿Cuáles son las características de la serpiente? Las características son que las personas nacidas bajo su influencia son dotadas de gran sabiduría y elegancia, son excedentes mediadores, embajadores o músicos virtuosos. También están muy alertas para buscar y encontrar lugares oscuros llenos de misterios. Es solitaria y encamina sus planes con discreción y silencio. Su astucia y capacidad de análisis la llevan a estar siempre en el lugar adecuado para no perder las oportunidades. Y mucha gente, no sé por qué, estaba diciendo que podría ser Nathaniel, pero a mí se me ocurre otro personaje. ¿Qué tal si podría ser Luca Cuffein? Así es. De hecho, si vemos a Luca, se ve que es un personaje bastante, bastante solitario. También que reflexiona acerca de sus planes y en silencio, como pudimos ver en el capítulo de Capitán Hard Rock. Se ve que también es muy astuto y analiza las cosas antes de hacerlas y siempre está en el momento y lugar indicado. De hecho, estas son las razones por las cuales seguramente él no fue akumatizado en algún capítulo y seguramente no lo va a hacer. Además de que el horóscopo nos dice que muchas de las personas que nacen bajo su influencia son músicos virtuosos y ya sabemos que Luca toca la guitarra y es un músico. Por lo tanto, creo que este personaje, Luca Cuffein, es el más indicado quizá para obtener este Miraculous de la serpiente con base en estas características. Así que bueno, creo que Luca podría ser un interesante portador de este Miraculous. Siguiendo con su hermana, ahora que pudimos ver en el opening de la segunda temporada, bueno, este personaje Yuleka es un muy muy interesante personaje porque realmente si lo analizamos con base en los colores y en este colmillito que le está saliendo y si lo comparamos con los Kwamis que están aquí, no vemos ninguna similitud a excepción quizá de dos que en todo caso, gracias al colmillo, serían el dragón y el tigre. Ahora vamos a ver con cuál cumple. El tigre tiene la característica de que son nacidos para ser jefes o líderes, son impulsivos, aventureros, pero muy generosos. Poseen un gran carisma y una gran confianza en sí mismos que muchas veces rosa la soberbia y que suele molestar a algunas personas. Si me lo preguntas a mí, creo que Yuleka no cumple del todo con estas características. Es cierto, no tiene una gran confianza en sí misma y de hecho, a lo largo de la temporada, si bien ha crecido, no creo que llegue a rozar la soberbia, por lo tanto, yo no creo que podría ser portadora de este Miraculous y tampoco otro personaje. Pero bueno, a lo mejor puedo estar equivocado y conforme vaya pasando la temporada y las temporadas, pueda que sí se convierta en una persona con una gran confianza en sí misma y bueno, el gran carisma la verdad es que sí lo tiene, es un personaje que todos adoran y que cae muy bien, aunque también podría cumplir con las características del dragón, pero bueno, creo que a diferencia del tigre, el dragón se queda más lejos. Y es que las personas que nacen bajo la influencia del dragón, cautivan por su carisma, que sí lo tiene, y están acompañadas de buena suerte, que también la tiene de alguna forma. Se sienten especialmente atraídos por las cosas extrañas y exóticas. Es carismática, es noble, es magnamino y poderoso. Entonces, pues Yuleka es un personaje interesante, pero creo que está alejada de cumplir todas estas características. Y si nos fijamos en el opening de la segunda temporada, vemos que la colita que le resalta más bien se asemeja como a la de un tigre o algo por el estilo. Así que bueno, la opinión la tienes tú, déjala en los comentarios. Sin embargo, la que sí podría bien cumplir con estas características, es una personaje que vimos nueva en esta segunda temporada. Estamos hablando de Agami, y claramente desde el capítulo en donde ella salió, es decir, en Riposte, pudimos ver que tenía este porte, esta riqueza, este símbolo de poder. O al menos es un personaje que desde sus características, tanto físicas como con personalidad, desprende este porte de poder, esta vitalidad, esta fuerza, esta atracción con magnetismo y extravagancia que nos están diciendo, son las características que podría poseer el portador del Kwami o del Miraculous del Dragón. Así que no lo sé, pero a mí me gustaría verla con un Miraculous del Zodíaco Chino a este personaje, o mejor dicho, a este personaje, que sin duda alguna es muy interesante. Pasando rápidamente a las que faltan, el caballo podría ser bien Kim. Los caballos son los nómadas del horóscopo chino, van de un lugar a otro, de proyecto en proyecto, necesita del movimiento y de espacios abiertos, no pueden resistirse al llamado interior de su espíritu libre, buscan la independencia y la libertad. Y creo que Kim cumple perfectamente con todas estas características que estamos mencionando justo ahora, por cómo lo hemos visto tanto en la primera como en la segunda temporada. Ahí sí, no tengo nada más que decir. Luego la que sigue sería la cabra. La cabra podría pertenecerle a Nathaniel, ya que las características de este horóscopo, de este signo del Zodíaco Chino, es creativo, generoso, dócil, intuitivo y modesto. También destacan su honestidad y sinceridad con algo de timidez. Se puede confiar en su nobleza y también en su ternura. En su interior son pesimistas, inseguras e introvertidas. Creo que no hace falta decirlo, creo que estas características muy bien las cumple Nathaniel. Sobre todo esto último acerca de que son inseguras e introvertidas. Nathaniel no es como la persona más extrovertida que te puedas imaginar o que te puedas encontrar en la preparatoria François Dupont. Así que creo que la cabra bien podría pertenecer a Nathaniel y tampoco tengo mucho más que decir. Luego llega también otro que tampoco tengo mucho que decir y es el buey. El buey es característico porque es el signo del horóscopo chino más metódico y reflexivo. Dentro de la cultura asiática, el buey es considerado un animal sagrado y representa la prosperidad obtenida con el esfuerzo, la tenacidad y el trabajo. Este Miraculous yo se lo daría a Max ya que particularmente en Robostus, en el capítulo de la segunda temporada y también en El Jugador pudimos ver sobre todo la tenacidad y el trabajo y el esfuerzo con el que Max es característico. Además de que es un cerebrito, es metódico y reflexivo. Así que tampoco tengo mucho que decir del buey. Y luego ante esto llega el horóscopo del mono. Es decir, es versátil, travieso, desempeñando profesiones como la de actor, investigador, creativo o inventor. Encierra grandes talentos como demente ágil, es inteligente, es o tiene naturaleza creativa también. Lo convierte en grandes genios de la improvisación y capta lo que pasa a su alrededor con velocidad. Es de facilidad de palabra y puede expresarse con audacia y sorprender con sus salidas inspiradoras. Es eficaz y práctico a la hora de poner en acción los más grandes proyectos. Quizá aún no vemos mucho a Lila, pero yo le daría el Miraculous a este personaje y sobre todo esto de que es una genia de la improvisación. Digo, falta ver el capítulo de Volpina, claramente. Donde se improvisó todo esto de que era amiga de Ladybug con Adrien y también se ve que es inteligente. Es decir, que podría actuar de manera muy, muy inteligente y muy audaz conforme lo que ella quiere. Entonces yo le daría el Miraculous del mono a Lila Roxy. También se lo hubiera dado a Alia, pero Alia ya tiene de Reina Rouge. Pasando con los últimos dos, el gallo se lo daría a Iván, ya que es ingenioso, valiente, leal, trabajador, talentoso y generoso. También pueden ser un poco orgullosos, curiosos, románticos. Y bueno, creo que estas características las ha cumplido Iván a lo largo de la primera y de la segunda temporada, sobre todo en los capítulos en donde lo vimos que fue en Orígenes y también en Zombie Zoo. Y finalmente el último es el Miraculous del perro. Este se lo daría a Sabrina, ya que las personas nacidas bajo la influencia de este animal son altruistas y tienen una gran empatía, especialmente con los más necesitados o con los que han sufrido algún tipo de injusticia. Sus amigos saben que pueden confiar en él y nadie más apropiado para guardar confidencias o permanecer al pie del cañón frente a una crisis. Los que nacen bajo la influencia de El Perro nacen para brindar felicidad, apoyo y consejos. Y la verdad, aún no sabemos mucho de Sabrina, pero lo que sí sabemos es que ha estado con Chloe y sabe particularmente cosas acerca de su madre. Por lo tanto, creo que ha sido un gran sustento para Chloe y un gran apoyo para ella también. Así que por esa razón le daría a este Miraculous. Ahora, sin mencionar que Marinette en un webisodio que hace no mucho salió, mencionó que hablando de los demás Miraculous que ya sabe que existen gracias al capítulo de Zapotis, seguramente si los tuviera que dar a alguien pensaría en sus amigas. Por lo tanto, podríamos ver si en algunas futuras temporadas que las amigas de Marinette como quizá ya nos ha dejado ver en el opening de la segunda temporada pueden obtener algún Miraculous. Pero bueno, esto solo es una hipótesis y sin nada más que decir, yo me despido. Espero que te haya gustado el regreso de Nathaniel después de dos días de no subir video. Así que pues nada más que decir que pases un excelente miércoles y nos vemos en el siguiente video, tomatitos. Bye, bye.